No, no, es para la compañera Ahí está Préndete, préndete Muy bien, funcionó A la cuenta de tres Una, dos y tres Cambiará su nombre hoy Hará una promesa La llevaré al altar En el cuarto de la novia Mirándola Me preguntan lo que pienso Digo que no Cómo ves mi vestido de novia Ya no llores más Si con todo lo que he hecho mal Debe haber algo que usar Ando en mí ¿La cumpleañera está con nosotros hoy? ¿No vino? Parece que no todas la conocen No todos recibieron invitación Los demás vinieron colados Vamos a ver ¿Está la cumpleañera con nosotros hoy? Sí, está Sí, la cumpleañera Vamos a ver ¿Es bien grande? Es que yo quiero saber ¿Cómo es? Para conocerla A mí no me la han presentado Y vamos a ver ¿Y la cumpleañera? Yo pregunto por casualidad ¿Tiene dos manos? Sí, eso qué bueno Ya sabía, ya sabía A la cuenta de tres Vamos a cantarle Las mañanitas A Estelita Vamos a ver por acá Vamos a ver si el viento no No nos lo No nos sopla No nos sopla No nos sopla No nos apaga No nos sopla Yo digo que hay mucho Mucho ¿Cómo se dice aire en kiché? Bien ¿Qué? ¿Cómo dijeron? ¿Coquik? ¿Coquik? No, bueno La idea es que hay mucho aire Vamos a aprender A ver si ya tengo ¿Coquik? ¿Qué es? Ah ¿Qué es? ¡Ay! Me estoy quemando ¿Qué es? ¿Cómo se va a irte aquí? ¿Qué es? ¿Sacaste una sola ¿Qué es? Menos mal que tenía el guante Vamos otra vez Luego me van a decir Que lo muerda No, no Es para la compañera Ahí está Préndete, préndete Una, dos Muy bien Funcionó A la cuenta de tres Una Dos Y tres Al ritmo de los aplausos Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey Vitaín Hoy por ser Tu cumpleaños Te las cantamos A ti Despierta Mi bien Despierta Mira Que ya amaneció Ya los pajarillos Cantan La luna Ya se metió Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince Aplausos Para la cumpleañera Pida un deseo Pida un deseo Pero ella solita Pero ella solita No yo no voy a hacer nada Estoy tranquila Que lo muerda Que lo muerda Que lo muerda Que lo muerda A eso Ahí ya está Señorita Muchas felicidades Nuevamente Dele un fuerte aplauso A la quinceañera Listo Más fuerte Más fuerte Porque ahorita Vamos a empezar A regalar premios Señorita Sea bienvenida Muchas felicidades Dios me la bendiga Día a día Con los más añitos Junto a su papi A su mami A sus hermanos A demás familia Voy a tomar asiento Que ahorita Vamos a comenzar ¿Quieren seguir comiendo? Sí ¿O ya se le meten? ¿Les alcanzó la comida? No A mí no me alcanzó Yo le dije Tráiganse otro plato Para el payaso Dije yo No, no me lo trajeron Verdad Bueno ¿Quién es el que está comiendo papi? Saludos Hola Adiós Bye ¿Estás comiendo pastel? ¿No tiene otro cuchillo? Ya yo le digo Otra cuchilla Joel Pero para tener la varita Necesito apoyo Chicos Necesito apoyo Vengo y saco apoyo Ya tenemos apoyo por acá Vaya pues Ahorita vamos a ver La varita del nene Tenemos una varita por acá Y otra varita por acá Eso Corazón A usted le vamos a dar La primera varita Le vamos a dar una varita A la nena Tenga corazón No la vaya a destruir ¿Está bueno? ¿Ya la agarró? Eso ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué le hizo? ¿No le hizo nada? ¿No? ¿Sabe qué? Vamos a cambiar Corazón ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡Ahí está! Otra base para la lona Bájelo corazón Baje, baje, baje Eso Ahí está Eso Por acá Suéltese Eso Lo vamos a dejar por acá No se muevan Espérese corazón Suéltese Suéltese Eso Ahí está Agárrenlo pues No me lo vaya a quebrar Como la anterior Capito ¿También quiere varita? Espérese Voy a buscar otra varita Para usted ¿Dónde está mi otra varita? Por acá se me escondió ¿Dónde está? Ya la encontré Ya la encontré Eso Por acá tengo mi varita Solo vamos a estirar el pañuelo No me la vaya a quebrar papito Voy y saco mi bolsa mágica Por acá tengo mi bolsa mágica Para que vean que no hay nada Meto mi mano Meto mi mano ¿Qué creen que voy a sacar? Voy a sacar algo peligroso Voy a sacar Mi mano Todavía no está la magia Todavía no está la magia ¿Listo? Para eso necesito Tres poderes mágicos Para que aparezca la paloma Corazón Necesito uno de sus poderes mágicos Necesito sus poderes Poderes pavóticos Poderes pavóticos Eso Nariz de chichicuelote Nariz de chichicuelote Nariz de chichicuelote De chilecayote Toque la bolsa con la varita Eso Eso Ok Ahí está Eso Sople corazón Sople papito Eso Vamos a hacer aparición de palomas Si aparece una paloma Le dan fuertes aplausos A nuestra maga Estamos Vamos a ver Listo Listo Quieto Quieto No quiere trabajar Si aparece una paloma Le dan fuertes aplausos Aplausos A nuestra maga Aplausos Para la nena ¿Quieren que vuele? ¿Quieren que vuele? Todos griten Que vuele Que vuele No los escucho Que vuele 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 Aplausos A nuestros magos Muy bien Gracias chicos Vamos a dejar esto Un ratito Por este lado Muy bien Gracias por los aplausos Para los nenes Preste esto Por acá papito Eso Le vamos a dar premios Entonces Por acá Eso Traiga Traiga papito Vamos a darle premios Eso También corazón Gracias Eso Estírenlo Estírenlo Eso Eso Dele vuelta Dele vuelta Eso Búsquenle Eso Que el cíper El cierre La cremallera Quede en la espalda Eso 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 papito Aquí está la La cíper Eso Bájale Bájale Eso Va El cíper Que quede en su espalda Dele vuelta Entonces Así es Parece que no han usado Eso Sin caer Sin caerse Sin caerse Tienen que sacar El pie Completito Eso 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 Vamos El cíper Que quede atrás Papá Eso 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 Saquen los pies Saquen los pies Que se vean los pies Eso Sin caerse Carlos Sin caerse Eso Vamos 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 Una Dos Listos Pónganselo bien Si no cierran La cremallera No hay pena No hay pena Eso Pónganselo bien Ahí está No Si no se cierra No tengan pena Pero pónganselo bien Eso si lo puede hacer Pónganselo bien Parece una blusa Ahí está Ahí está Póngaselo bien Mi amigo Dese la vuelta Dejemos abierto Esto entonces Va Mejor ahí Va Dejemos ahí Ahorita vamos a hacer la competencia La competencia es Que ustedes se quedan quietos Y el público hace el resto Listo Yo les voy a dar una cantidad de globos A Carlos Y a César La misma cantidad de globos Y ustedes tienen que venir a inflarlos E introducirlos dentro del traje ¿Estamos? Puede venir uno Puede venir dos Tres Cinco Diez No importa cuántos Pero tienen que venir Ayudarlas Bueno pues vamos a traer Entonces Le vamos a poner una gorrita por acá No le vamos a eso Arruinar el peinado La bolsa tiene la misma cantidad ¿Cuál quiere? ¿La derecha o la izquierda? La derecha yo le doy la izquierda Tenga Ustedes no hacen nada Ni lo destape Papito Révense un poquito por acá Eso Ahí está bien Para que haya espacio A la cuenta de tres A la cuenta de tres Una Recuerden No importa la cantidad Dos Vamos a ver Si vienen con los amigos Equipo 20 Tienen que ayudar a Carlos Equipo morado A César Una Dos Tres Que comience la competencia Venga Vengan Ayudarles No importa cuántos Vamos Vamos A ver Eso Venga Tienen que quedar bien inflados Y introducirlos dentro del traje Eso Eso Vamos 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 Sin botar los globos Sin botar los globos La bolsa Cada bolsa Tiene la misma cantidad Todo el mundo está feliz Muy feliz No deja de bailar De bailar Todo el mundo vive Todo el mundo vive No deja de tocar Otra Otra Todo el mundo está feliz Muy feliz No deja de bailar De bailar Todo el mundo vive Todo el mundo vive Cuando dejo de cantar Haciendo palmas Y dando un grito La mano Pasa la energía Haciendo palmas Y dando un grito La mano arriba Y pasa la energía Yo quiero La mano así Arriba, arriba Vaya Todo eso sí Yo quiero Yo quiero Chinolele Y ñeco, 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 shiki, shiki, muévete Lo quiero, quiero, quiero ver La mano así Arriba, arriba Vaya Y no nos va así Yo quiero ver Chinolele Y ñeco, ñeco, shiki, shiki, muévete Y ñe, 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 ñ Equipo morado. Vean, en el pie falta más. De un paso adelante. En el pie falta más. Bájenselo más. Eso, eso. Vamos, 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 vamos. Número 20. En el pie falta, ¿se puede? Eso. Agárrenle bien el pie. Acá hay otro, acá hay otro. Eso. Es cierto. Cinco. Cuatro. Tres. En el brazo, falta, en el brazo, falta. En el brazo. Ahí, eso se puede estirar, aquí se puede estirar. Vamos, cinco. Al revés, métalo, al revés. Vamos, 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 vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno, uno. O que lo agarre, nada más, que lo agarre. Eso. Ahí estamos. Véngase, mi amigo, véngase. Vamos a hacer esta. Párese de este lado. Eso. Ahí está, mi amigo. Un paso al frente. Eso. Ahí está. Para que no choqueen. Mi amigo, ¿está Fisiquín o no está Fisiquín? No. Oh, respeto, dijo ahorita. Mi amigo, ¿usted está Fisiquín o parece que hizo más pectorales que piernas? ¿Está Fisiquín o no está Fisiquín? Solo está Gordín. ¿Se puede mover? ¿Sí? Ahí está. ¿Se puede agachar? Tóquese la punta de los pies. ¡Carlos! Aplausos para el enemigo César. Lo único que quiero que hagan ahorita es un baile de TikTok. ¿Sí? Eso. ¿Listos? ¿Listos con nuestro TikTok? Una, dos, y alistamos el TikTok. ¿Listos? Moviendo el cuerpo. Eso. ¡Derecha! ¡Eres enemigo! Yo puse una de TikTok. No la de Baby Shark. Está nadando el amigo. Como que si estuviera nadando así. ¿Listos con nuestro TikTok? Era de TikTok. No vi que estaba haciendo, pero no nadie también. Una, dos, y... Ahí vamos. Moviendo el cuerpo. La derecha primero. Una, dos, y... ¡Derecha! Hola, dice... ¡Demigos! Él hizo una, dos, y tres. Vamos. Ahorita usted. Moviendo el cuerpo. Tres, dos, uno. ¡Derecha! ¡Eso! ¡La izquierda! ¡Ah, qué bien! Así estaba. Espérenme. Ahí está raspándose, ¿verdad? ¡Aplausos para los dos amigos! ¡Eso! Ahorita vamos a ver quién tiene más globos adentro. ¿Sí? ¿Quién tiene más globos? ¿Quién cree que tiene más globos? ¿El amigo Carlos o César? ¿César? Pues una que no la hayan inflado muy grande, y otra que lo hayan inflado demasiado, o de veras no pusieron todas. Espérense. ¡Eso esolith? ¡Eso es